Pónganse a trabajar cochos, aquí, puro Tierra Caliente. ¿Qué hubo les guaches? El otro día me topé con un pinche guache hijo de siete que está hable y hable de Tierra Caliente, que Guerrero, que Michoacán, que fue el que vino. Me enfadó el hijo de siete y que le digo... Bueno, gallo, ¿qué pues traes tú? Si mero de veras eres de Tierra Caliente, demuéstramelo con un zapateado. Si sabes zapatear, me cae el hocico. Y si no sabes zapatear, te caes el hocico. Ya está hijo del cocho, ahorita lo vamos a zapatear. ¡Hora hijo del cocho! Terminó cayándose el hocico y pa' cerrar con broche de oro. ¡Échame la música! ¡Ja, ya, ya, guachacochina! Estuvo más o menos el zapateado, guache. Esto no se queda así. Cuando quieras, cocho. Mejor vete a velar esas cochadas de Maluma y luego te enseñas a zapatear. ¡Joder, cocho! Yo nunca pierdo en el zapateado, jamás en mi vida. Eso pasa cuando no me pongo mis guaraches favoritos. Sí, eso fue. Solo hay una manera de vencerlo. Pues fíjate que vine por la revancha. No me gustó nadita. Como me zapateó. Y vine con nada más y nada menos la leyenda. El más poderoso gallo de Tierra Caliente. ¡El chaneque! Pues es pa' el cocho, ¿quién se dice? Pero tráetelo. Mira, pa', allá está ese guache que me chingó en el zapateado. ¡Ve, chíngatelo! Déjamelo a mí. No por nada me dicen el chaneque. Culo, tenías que ser. Y así que entonces, él es el chaneque. A ver, abarraje si puedes. Agárratelo, chaneque. Ahora sí vas a aprender cómo zapatear. Dale tú primero, cocho. ¡Ora, chanequito, hijo del titire! ¡Nunca te metas con el chanequito, viejón! ¡Ay, jove, cocho! ¡Ora, güey, chico chino! Me chingó este cabrón. Joder, siete. Ni respetos, chaneque. Yo pensé que ya no existía. Ya nomás quedan señales a zapatear a chanequillo. ¡Puro Tierra Caliente! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete!